La bandera de todos y señor Y a bailar todos, a bailar todos Uy, 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 uy Son el voluntario Y así se goza En las ánimas de grero Para mi familia, la profesora misma Suéste, toda su familia Mi esposo Muevese señora, muevese señora Que bien Mueve la Mueve la Y gústala Y arriba las mujeres chingonas Eso, ya no hay unas boquitas Y a los caballos chaparrita Feliz viaje mi compa Feliz viaje Y sigue, 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 sigue Y sigue, 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 sigue Y seguimos bailando y nos vamos rapiditamente Con algo prendido Y eso dice Fue bonito Y la rueda a los novios Arriba a los novios Una vez, una vez quise volar sin tener Si te de eran las ningunas Una vez, una vez quise volar sin tener Si te de eran las ningunas Y el viento me fue a arrojar A la orilla de la laguna Y el viento, y el viento me fue a arrojar A la orilla, a la orilla de la laguna Que me voy, que me voy, que me voy Y me voy para Guerrero, que me voy, 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 que me voy para Guerrero Y esa guitarra Y arriba las mujeres Arriba los novios La palomar que me quiera a descer, a descerle a las azules La palomar que me quiera a descer, a descerle a las azules ¿Para qué? Para que me de cariño, sábado, sábado, domingo y lunes ¿Por qué? Para que me de cariño sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, 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 que me voy para Guerrero Que nos vamos a San Marqueña, Guerrero ¡Epa! ¡Arriba las ánimas, Guerrero! Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a las liguras Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a las liguras Y el viento me fue a arrojar a la orilla, a la orilla de la laguna Y el viento me fue a arrojar a la orilla, a la orilla de la laguna Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Y la chica de aquí enfrente, ¿cómo se mueve el hombre? ¡Muévase, Adriana! ¡Muévase, Adriana! ¡Muévase, Adriana! ¡Muévase, Adriana!